Ingredientes para preparar Salmón en costra de pistacho con ajo blanco de coco Un lomo de 120 gramos de salmón 40 gramos de aloe vera Unas ramitas de eneldo 100 gramos de almendra cruda 400 mililitros de leche de coco Medio ajo Una pieza de mozzarella Dos cucharadas de vinagre blanco Alga codium para terminar el plato Aceite de oliva virgen extra y sal Bueno Tamara, pues esto que tenemos aquí Es una hoja de aloe vera Y aquí dentro Está uno de los secretos mejor guardados de esta planta Que es una gelatina espectacular Yo ya he limpiado una La tienes ahí en el cuenco Y esto es lo que tiene aquí dentro Lo sé, ¿sabes que una vez corté una aloe vera? Bueno, no era una aloe vera Era un agave Y resulta que no tiene las mismas propiedades Y no sabes el sarpollido que me entró Claro, es que es igual por fuera Es igual Entonces, claro, yo estaba en el Caribe y tal Pensé que era aloe vera Y nada, la liéz Pero este no lo va a liar Lo que vamos a hacer va a ser cortarlo de aquí Y de aquí Y lo voy a cortar más pequeñito Que bien se corta, ¿no? Se corta muy bien Para que veáis El secreto mejor guardado de la aloe vera Está aquí dentro Esto es buenísimo para la piel además Esto es muy bueno para la piel Bueno, de hecho, yo te digo, mi madre Yo tengo aloe vera plantado en uno de los restaurantes Siempre coge una plantita Arranca, se frota las manos Y siempre que pasa me da un poco a mí Mi madre tiene extracto de aloe vera Se pela muy fácil Es simplemente ir metiendo el cuchillo Y vamos a ir quitando la parte verde Fijaos este moquito que tiene aquí Bueno, para quitar este moquito que tiene Esta gelatina Porque es como una especie de gelatina natural Metida en agua con hielo Tiene que estar muy fría Lo que vamos a tener alrededor de una hora Y en esa hora va a ir quitándose ese moco No todo, pero sí gran parte Vale Con eso vamos a cocinar ¿Por qué? Porque el aloe vera tiene una potencia Bueno, no tiene una potencia Nos va a potenciar todos los sabores del plato que vayamos a hacer La recomendación No pasarse de un 10% Por ejemplo, hoy que vamos a hacer un ajo blanco un poco diferente Sí Vamos a echar un 10% de aloe vera Si ponemos un poquito más A lo mejor nos amarga y sabe demasiado a verde Vamos a hacer un ajo blanco con aloe vera Vamos a hacer un ajo blanco con aloe vera Y vamos a hacer un ajo blanco sin pan Porque hoy tenemos una invitada que es celiaca Y hemos decidido no hacerlo con pan Genial Vamos a hacer un ajo blanco con leche de coco Con mozzarella Por supuesto, con unas almendras El vinagre blanco y un ajo Ya está Y luego le vamos a ir aportando Diferentes toques a nuestro salmón Porque lo vamos a poner para un salmón Lo primero que vamos a hacer va a ser coger la leche de coco La tenemos aquí Y para que nos pique bien toda la almendra Pues necesitamos añadir algo de líquido Tenemos almendra La añadimos Ajo Vamos a añadir más o menos medio diente de ajo ¿A ti te gustan las cosas con ajo o no? Me encanta ¿Sí? Sí Aquí lo que vamos a hacer va a ser una mezcla muy divertida Entre... Bueno, pues... América Latina Con la leche de coco Que la leche de coco No sé si sabéis cómo se hace Es rayando el coco Apretando muchísimo Una vez rayado el coco Va cayendo el líquido Y eso es la leche de coco Se tarda en hacer, ¿eh? Y si lo queréis hacer en casa alguna vez La verdad que es laborioso Pero el resultado es espectacular Esa leche de coco con ese puntito graso que tiene Y que además es súper, súper, súper saludable ¿Pero rayas el coco en la batidora primero? Bueno, se pelaría el coco Se sacas toda la parte blanca Y lo rayas con un rayador ¿Lo rayas con un rayador? Con un rayador ¿Lo podrías hacer en la máquina? Sí, pero ya va a quedar un poco diferente ¿A ti lo de utilizar máquinas no te encanta? No, me gustan muchas cosas hacer las manuales Si se puede, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque luego ya cuando lo haces manual Luego te resulta mucho más sencillo hacerlo en máquina Es como... Ah, pues tenemos una máquina Pues lo hacemos así Exacto Primero hay que saber para... Lo único que estoy diciendo es que es verdad Que la cocina también tiene que ser práctica Porque cuando tienes muchísimo tiempo Fenomenal, ¿sabes? Pero el resto de nosotros no somos cocineros, Peña Pero para eso damos alternativas ¿Podemos pasar todo el día en la cocina? Para eso vamos a restaurantes Para eso estamos aquí Para dar alternativas Bien, tenemos la almendra Tenemos la leche de coco Vamos a echar sal Una pizca de sal Que no se nos olvide La leche de coco necesita un poquito de alegría Y lo vamos a batir Bien batido Y luego vamos a añadir Algo que me encanta Que es queso mozzarella Bien Una vez que tenemos hecha ya un poquito La leche con... La leche de coco con la almendra Es el momento de ir añadiendo el resto de ingredientes Lo que vamos a añadir ahora Es un queso mozzarella Bien Es un queso mozzarella de vaca Lo vamos a meter aquí Bueno, pues esto Lo tenemos Vamos a añadir el vinagre Ya empieza a oler un poco a esa mezcla Además, el ajo blanco no sé si sabes Que es un poco el inicio del gazpacho O eso se dice ¿No? La primera sopa fría que se empieza a tomar Se dicen que es de los griegos, de los romanos Que se empieza a tomar en el sur de España Digamos que es el inicio, es el ajo blanco Y de ahí nace ya luego el gazpacho Al final en el gazpacho estamos utilizando pimiento, tomate Que son ingredientes que ya vienen después Cuando los españoles van a América Ah, claro Lo que tenían en aquel entonces para hacer sopas Era mucha almendra Mucho vinagre Que el vinagre abundaba en la época de los romanos Y aceite de oliva, evidentemente Que no le has echado aceite de oliva ¿Eh? Ahora lo vamos a echar Ahora lo vamos a echar Bien Pues tenemos esto Ya pasado por aquí Y ahora el momento Sí, lo sé Sé lo que me vas a decir Pero no es el momento del aceite de oliva Observar el aceite de oliva En un bote transparente Y que esté abierto Porque es que se oxida Es un zumo natural Espera, espera, espera Que primero va la aloe vera Vale, vale Primero va la aloe vera Como os decía Más o menos un 10% De la cantidad que vayáis a hacer Si nos pasamos de ese 10% Es muy probable que al final Nos amargue No queremos eso ¿Vale? Entonces vamos a cortar así unas láminas Fijaos que maravilla En uno de ellos Además Esto Cuando lo estuve probando En la finca Me dieron a probar Unos que tenían envasados Y tenían un rollo Así como a Uva pelada ¿De acuerdo? Entonces Me he basado un poquito En ese ajo Blanco malagueño Que siempre le echa Uvitas también Y digo Pues le puede ir bien ¡Qué bueno! Pero si quieres saber más Y te apetece Vamos a ver el vídeo Del aloe vera Bueno ¿Qué os ha parecido el reportaje? ¿Qué te ha parecido Tamara? Me he encantado Oye De verdad que yo he aprendido un montón Y aparte que Solo con el aloe vera Estamos enriqueciendo nuestros platos Nos estamos cuidando por dentro Que esto es muy importante Totalmente Porque da algo como que Bueno Es muy bueno tener para una herida Pero también cura y sana por dentro Que esto es Pues bueno Maravilla pura Normal Porque si te sana por fuera Te sana por dentro Tiene que ser Yo creo que vamos a tener siempre Una plantita de aloe vera aquí Por si nos cortamos o nos quemamos ¿Te parece? Me parecería la pera Así que todo el mundo Una planta de aloe vera Que viene muy bien Y yo me traje una de teneriza ¿Sí? Sí ¿Y la vas a traer aquí? Apuntado Acaba de decir que la va a traer Yo ya sabes que al final ¿Por qué no has recogido una de Sevilla? Que tenía toda una plantación Bueno Esas hojas Esas hojas que teníamos aquí Nos las dio nuestro amigo Andrés ¿Y sabes que si esas plantas crecen? Crece también Sí Vale Exacto Bueno Vamos a terminar nuestro ajo blanco Nos faltaba emulsionar con el aceite de oliva Vale Es pues bueno Otro ingrediente de la zona Mira yo le voy a quitar el pitorrito Porque creo que vamos a ir un poquito más rápido Y ahora lo que vamos a ir haciendo Es como si fuéramos montando una mayonesa Vamos a ir con un hilo Así Y le vamos a ir dando Va a ir montando ¿Por qué? Pues porque estamos metiendo una proteína Como es el queso Y la leche de coco Más o menos Un vaso Y aquí tenemos sopa Ajo blanco Para un montón de personas Mínimo, mínimo Como para cuatro Cuatro vasitos Bien Pero Hoy el ajo blanco No va a ser una sopa Sino que va a ser una salsa Va a ser el acompañamiento De nuestro salmón Esto lo tenemos Y mirad Esta es la textura Lo voy a poner aquí Para que lo veáis bien Esta Está cremoso Y a la vez Bien ligadito Todo Pues esto lo que vamos a hacer ahora Es dejarlo escurrir Y lo vamos a dejar en la nevera Lo queremos frío Hoy vamos a hacer un contraste En el plato Vamos a hacer un frío caliente Que a mí me gusta mucho Sobre todo en verano ¿No? El pescado bien caliente Y nuestra salsa Un pelín fría Si os parece Esto lo vamos a dejar En la nevera Enfriando Y nos metemos Con el salmón Tú ya lo tienes ¿Verdad? Venga Pues venga Así Lo voy a dejar así Para que vaya escurriendo el sol Bueno pues tenemos el ajo blanco En la nevera Enfriándose Ese ajo blanco Un poco diferente Que hemos hecho Ahora nos vamos a meter Con el salmón Vamos a quitarle la piel ¿Sabes que yo fui a pescar salmón A Escocia? ¿Ah sí? Sí Pues no sabes la cantidad De bichos que había ahí ¿Sí? Súper desagradable Te tenías que poner Como una especie de red Para que no te picaran Todos los mosquitos Esos que se llaman Nacho Lo que sea Está muy desagradable Y después ¿Piensas que el salmón Es todo salvaje? Mentira Hay unas piscifactorías gigantes En Escocia O sea donde dicen Salmón escocés No sé qué Te lo imaginas ahí subiendo Con el oso al lado Mentira Esa imagen bucólica Exacto Pero gracias a esa especie De piscifactorías Que dices tú Que son unas bañeras gigantes En las que están ahí Todos los salmones Tenemos salmón Que ojo Que si no los esquilmamos Y acabamos con todo Eso tienes toda la razón Y además podemos controlar Que no tengan bichejos Y todo eso Es verdad que el pescado salvaje Pues muchas veces Tiene de todo Mirad Un truqui A mí me gusta muchísimo En estos pescados En este tipo de pescados azules En los que Bueno Es muy fácil de quitar La escama Cuando le quitas la piel Lo puedes dejar En una parte un poco seca De casa Mirad que piel tiene Más bonita Es Y tiene una piel Que si la dejamos secar Ahí un par de días Encima del horno O en una zona Donde tengamos Que no sea muy húmeda De casa Luego Cuando está seco Lo fríes Y te salen Chicharrones Pero tienes que Sí totalmente A mí me encanta De oír eso Y esto para Poner como crujiente En uno de nuestros pescados Puede ir muy bien Y en una ensalada Para darle también Un toque crujiente Y al pescado Le va estupendamente ¿Y hace falta secarlo? Hace falta secarlo Todo lo que quieras hacer así Para asuflar Hace falta secarlo Bueno pues hemos quitado la piel Vamos a Primero Bañarlo un poquito en aceite Porque vamos a hacer Nuestra propia costra Salar Importantísimo Porque si no Nos va a quedar Sosón Y no queremos eso No queremos que Adriana Venia nos diga Vale está muy rico Es de celíaco Pero le falta sal No queremos eso Vamos a poner Algo que le va muy bien Siempre al salmón Esto es muy del norte de Europa Eneldo Vamos a poner Unas hojitas aquí De eneldo He hecho un jardín aromático Y he conseguido eneldo Que es súper difícil Sí la verdad que es un poquito Más complicado en conseguir eneldo Pero es una hierba Muy aromática Con un toque anisado Que nos va a venir Muy bien para Combinar Con ese ajo blanco Que hemos hecho antes Bueno mirad He echado el eneldo ¿Vale? Como lo llevas ahí Bien Vamos a poner así El eneldo encima En la parte De la piel A ver Ah que tú lo estás cuadrando Vale 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 Y luego que vas a hacer con esto A ver ¿Eh? Sashimi Sashimi Bueno no está mal Una opción Otra opción que podemos hacer Es un salteadito con verduras Un poquito de soja Ahí rápidamente Para un día que no tienes Nada que hacer en casa Pues es estupendible Lo vamos a cubrir con pistacho Si lo dejáramos así Metido en el horno Probablemente se nos queme Entonces ahora Al cubrirlo con el pistacho Lo que vamos a hacer Es crear una capa ahí Que va a hacer Que coja el sabor De eneldo Y además No se nos queme ¿Sabes lo que aprendí A hacer este verano? O sea este invierno Graflags ¿Cómo? Es un tipo de salmón Al que se le añade Remolacha Sí Y queda súper bonito Es porque te queda el naranja Y después también rosita Nosotros hacemos una cosa Muy parecida en el restaurante ¿Sí? Y sí Lo marinamos un poco En remolacha Pues esa receta Tenemos que hacerla Venga ¿Vale? Apuntado queda En mi cuaderno mental Para que nos sacas esa receta Bueno mirad Qué color ¿No? Parece musgo Realmente Y bueno Jugando un poco Con este rollo del musgo Vamos a añadir también A nuestra receta Un toque muy marino Y esta combinación Vais a decir Madre mía Vaya combinación Bueno pues hace algún tiempo En un restaurante Descubrí que la mezcla Del queso Con este alga Que tengo aquí Era increíble Regalzaba un montón El sabor Este alga Que tiene un sabor Y que tienes que probar Prueba Tamara La he probado No no Pero la vas a probar aquí Que sí Mira Pensito peña Venga Tiene un toque Como apercebe Como a ortiguillas A ver ¿No? No Yo sé que está súper de moda Ahora mismo en la cocina ¿No te gusta? Es que a mí Los sabores muy de mar Reconozco que Me cuestan A mí me encanta Y además con esta mezcla Que vamos a hacer hoy Va a ser muy divertida Porque cada vez que vayas Comiendo algo del plato Va a ser Una sensación diferente Y lo que os comentaba El pescado Tiene que hacerse Lo justo ¿De acuerdo? Una tajada como esta Más o menos va a tardar Unos 7 minutos A 200 grados Va a estar Perfecto de cocción Así que lo vamos a meter En el horno 7 minutos A 200 grados Darnos esos 7 minutillos Ya tenemos el resto De los ingredientes Vamos a emplatar Lo que quiero ahora Es poner una base Del ajo blanco Con esos matices Que le vamos a dar Con el codium Un poco más de nerlo Y luego el pescadito Le voy a dejar el nerlo De la Jandaldo Que ahora mismo Es de Marruecos Jandaldo Y lo que quiero es mostraros Mirad Toma Es como ha ido Decantando El ajo blanco Gracias Tamara Y que esto También Uy que he dejado La nevera abierta Madre mía Como en casa Esto me pasa muy a menudo Incluso en mi casa Bueno ahora te avisan Bueno con esto Podríamos utilizarlo ¿Para qué? Pues mirad Se me ocurre Ahora mismo Para meter Un poquito De solomillo De De solomillo De cerdo Envuelto En este ajito En esta almendra Para meterlo en el horno Buenísimo Pones un puntito más de sal Y valdría Para ¿Qué más? Bueno pues para saltear Con unas verduras Esto lo echáis justo al final Del salteado de las verduras Le pegáis un par de salteadas Y tenéis unas verduras Con un toque Totalmente diferente Así que No lo vamos a tirar ¿Vale? Lo ponemos en otro bol Le serviría también como No lo sé Como base de un curry ¿Sabes? Si le echáramos curry También podría ser Sí Ahora aquí es donde Vuestra imaginación En casa Al poder Y mirad Esto que tenemos aquí Que le voy a dar un par de meneos más Aquí está todo 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 El El espesor Que tiene Sabe a coco Me recuerda al curry Sí Vamos a hacer alguna receta así También de curry ¿Vale? Vale Mira todo esto Es la maravilla Del ajo blanco Porque nos está espesando Por medio de la almendra Ahí Esto Lo que os decía Lo guardamos Y nos vamos a quedar Con el ajo blanco Una cosa importante Aquí Que mirad Que textura tiene ¿Escucháis? Ese sonido Es el que buscamos No tiene que caer ¡Pum! Como Como un Seguí viendo A ver si suena o no suena Ese sonido Espero Que Ese es el sonido Sí Tengamos muy buenos micrófonos Porque claro Y ahora es el momento de probar Siempre probar ¡Uf! Tamara ¿Lo has probado? ¿Qué tal? Está rico Muy riquito ¿verdad? Así fresquito Esto es un pedazo de sopa Para el verano Vamos a poner un poquito Debajo en el plato Plato tan cookie Que tenemos aquí Para darle un rollo Así como muy marino Y los vamos a ir poniendo Yo le voy a poner Muy poco de ajo blanco Y lo voy a poner al lado En una jarrita Me parece correcto ¿Sí? Sí Yo le voy a poner un poquito De alga codina aquí Para que parezca Que estamos En el mar Es que lo de servir en jarrita Queda como muy alta cocina Es el último momento Lo echas así Y sabes La gente se queda Pero no se te olvide Echárselo a nuestro invitado ¿Vale? Vale Esto además es un plato Que para los deportistas Les viene muy bien ¿Eh? Bueno Es que le estaba contando Antes a Peña Que Djokovic Hace siete años No sabía que era celíaco Entonces claro A él le inflaban a pasta Antes de los partidos Y fue descubrírselo Y empezar a cambiar su dieta Y llegar a uno del mundo Es que es importantísimo Saber a qué cosas Tenemos intolerancias Etcétera Al final Esto sé que lo decimos Muchos los cocineros Somos lo que comemos Y esto hace que Pues teníamos una vida De una forma o de otra Claro Así Mira Esto Vamos a poner también Un poquito de eneldo Diego Guerrero Hace al principio Un plato con algas Sí Y un calamar Y le ponen un bloque de hielo Y hace Hielo seco ¿Sabes? Queda súper bonito también Producción Quiero un poquito de hielo seco Porque queremos hacer algún día Aquí magia ¿Vale? Ahí lo dejo ¿Y el salmón cómo lo tenemos? A ver Gritando Justo en el momento Voy a sacar el salmón Y mirad Esto es de lo que les hablaba Tiene que estar en su punto ¿Saco el tuyo, Tamara? Bien Voy a poner aquí ¿Me quemas? Bueno, el salmón Lo tenemos Voy a ver si puedo coger uno así Para que veáis bien El puntito ¿Vale? Este Lo voy a destrozar un pelín ¿Eh? Porque quiero que veáis Ahí Esas vetas Que salen del salmón Que son maravilla Y cómo huele ahora mismo ¡Ay! Y bueno Pues yo ya que estoy aquí Mirad Ese color Rosita Que tiene justo ahí en el medio Ese es el punto que queremos Aquí está jugoso El salmón Varía mucho de sabor Cuando Tiene este punto Espero que le guste el salmón Está De muerte Lo sé Pero no quiero probarlo Bueno, pues nada Vamos a poner Un salmón Aquí en el plato Y tenemos Un salmón un poquito diferente Así con un rollo muy marino Con estas algas Voy a poner alguna más Y espero que le guste nuestra invitada Bien fácil Un salmón Al horno Con sus frutos secos En este caso el pistacho El rollo marino Que nos lo va a dar el alga Codium Con ese toque Como muy apercebe Y a ortiguilla No sé si habéis probado Algunas de las ortiguillas Pero A mí me tienen Vamos, me tienen loco Se toman mucho La zona de Cádiz A mí no me tienen loca ¿No te tienen loca? No Las anémonas no te gustan mucho Sobre y globa Taylor Todo loco Pues no loco De hecho 필요sa De hecho Un salmón un poquito CC por Antarctica Films Argentina